El bodio, quien ha debutado justamente con un lugar entre los tres primeros con podio, Jorgito. Hablabas de una carrera dura después que te bajabas del auto. Aquí en el podio ya que puede contar Barrio, un poquito más tranquilo. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Carrera dura. Más dura de lo normal, no solo a temperatura, sino que se transmitió al auto. Siempre anduvimos alto de aceite en todo el fin de semana, no lo pudimos solucionar, pero ahora en la final el motor tenía un ruido feo y estaba pasado 150, 160 de aceite. No quedé de pedo. La realidad es que arranqué a ahorrar una vida. Muy pocas, tirando los cambios, 2.000, 3.000 vueltas antes, soltando en todas las rectas. Nada. Una pérdida de rendimiento increíble que, bueno, la pudimos remediar con un P3 que, como te digo, para lo que sufría que fue la carrera, creo que es merecido. ¿Había que perdonarlo demasiado ante esta complicación? Sí, por lo menos habré venido perdiendo 7 décimas por vuelta. 7, 6 décimas por vuelta porque en todas las rectas, 100 metros antes de levantar, cambios, 2.000 vueltas menos, o sea, era una pérdida de rendimiento muy importante. Pero me tocó una final que se me fue dando a pesar de que la larga no arrancó así, pero creo que fue por un bien mayor, ¿no? Si hubiera venido ahí peleando con las temperaturas, se me hubiera ido más todo ahí y ya hubiera sido insoportable. En línea general, ¿qué balance te llevas de la carrera en sí, de estas primeras vivencias que tuviste en carrera, una buena cantidad de giros? Hay que trabajar, hay que trabajar, hicimos unos cambios para la final, no sé si fueron tan, no sé si cayeron tan bien como lo teníamos planeado, pero es una temporada larguísima, son muchas carreras, los chicos llegaron laburando sobre la hora y mucho por mejorar, yo también puedo, entiendo que hacer las cosas mejor, así que queda mucho por delante todavía. Felicitaciones Jorge, en poquito tiempo, en 15 días, en dos semanas ya se viene la segunda. Sí, entiendo que por lo que me dijeron todavía es una pista que favorece un poquito más el Chevrolet que acá, así que es importante los motores del chino, que me entregó un excelente motor este fin de semana, ahí se van a hacer notar más, como dijo él. Gracias. Dale, muchísimas gracias a ustedes, al equipo JP por el gran trabajo, a Gustavo Lema por la oportunidad, a los sponsors, que sin duda que son gran parte de todo esto, así que bueno, vamos a volver una fuerte para la pampa.